de la libre de derecho. Y por cierto, quería yo, de parte de todo este equipo, darte nuestro pésame por el reciente fallecimiento de tu padre. Sí, muchas gracias. Es alguien que sin duda voy a extrañar, pero sé muy bien dónde está tal como él me lo enseñó. Y fue un gran mexicano, además, que me enseñó a amar a la patria, como todos debemos enseñar a nuestros hijos. Así que, pues adelante. Hoy también es su día. Aunque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, se juntaron, en tu caso, el fin de semana, el final de tu gira, Yo por México y este último hecho que mucho lamentamos. Fue un fin de semana de emociones distintas, pero muy intensas, me imagino, para ti. Sí, mi papá iba incluso al evento y, bueno, pues murió de un infarto. Y de cualquier manera sé que estaba pensando en México, en mí, en su familia. Y, bueno, pues sí, emociones encontradas. Mucha de la gente que me apoya aquí, mucho a mi papá. Y, afortunadamente, también, pues me queda no solo su sentido de justicia, de legalidad, de lucha y de amor por la patria, sino además recordarlo mucho que me hizo sonreír y reír. Ok, pues muchísimas gracias. Y sí, es una gira que cerramos el sábado, el domingo iba a ser el mensaje. Y tres, y recorrí el país con tres sentimientos muy claros que tienen los mexicanos, que tenemos seguramente todos los que ahorita también nos están escuchando. Hay una incertidumbre económica, una indignación y enojo por la corrupción. Y, desde luego, un miedo por la inseguridad. Y, al mismo tiempo, pues, esto que me dice la gente también está convencida de que, pues, se confirma un sentido de urgencia nacional, de definiciones. Y lo que vamos a decidir el próximo año, que estamos a menos, a menos de dos meses. ¿Qué fue lo que recogiste, el sentir que recogiste? Tenemos un país muy diverso. Tú hiciste un recorrido muy, muy amplio. No es lo mismo el norte, que el sur, que el centro, que occidente. ¿Hay algo en común que hayas recogido durante este recorrido? Sí, fue realmente temática la gira. Hablamos con migrantes, con campesinos, con comunidades indígenas, con refugiados, con jóvenes emprendedores. Pero confirmé tres sentimientos. Lo mismo decía en Guanajuato, en la industria automotriz, como en Yucatán y en Champotón, con los cañeros, los caficultores que en Veracruz. Todos tenían estos sentimientos de incertidumbre económica. Y, entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme en nuestro país por la innovación, en la tecnología y echar a andar motores de mar, que no hemos volteado a verlo como deberíamos verlo, de turismo, de cultura, de campo. Y una gran oportunidad de energía alternativa y de economía verde, lo que se llama así, que hable también en Chiapas con activistas de medio ambiente. Y también una indignación por la corrupción, es decir, la urgencia de honestidad pública y de la lupa que necesitamos poner en cada una de las tomas de decisiones, porque la corrupción no solo tiene que ver con los ranchos, con las casas, con los departamentos en Miami, sino con las medicinas que no llegan a las clínicas, con las computadoras que no llegan a las aulas de cómputos de las escuelas, con la luz que no hay en las telesecundarias, y con esa inseguridad que también tenemos por el abandono en las instituciones de policía. Y, desde luego, esto va acompañado no solo con la parte negativa, sino con un pueblo que quiere salir adelante. Y te lo digo por los de Baja California como por los de Chiapas. Sí queremos salir adelante y sí podemos salir adelante. Pero sí hay claridad en qué esto se hace con la gente, con honestidad pública y con un acelerador en términos de innovación, de tecnología y de mirar al futuro. A pesar de ser un país muy diverso, coincidimos no solo en las cosas que nos sumen en términos de amor al país, sino también en términos de lo que tenemos que hacer y de la gran oportunidad que se presenta el próximo año. Si pudieses designar un solo tema, sabemos que el país tiene una serie de retos, oportunidades, problemas, pero un solo tema que sea el más urgente de resolver por parte de los mexicanos, ¿cuál es ese? A mí se me hace muy difícil decirte un solo tema, porque es un país que requiere de una integralidad, de un desarrollo de su integralidad. Digamos, hablaría seguramente del Estado de Derecho, es decir, del cumplimiento de la ley, para no irnos con algo muy abstracto. Y saber que hay una ley que se va a cumplir lo mismo para el que más tiene que para el que menos tiene. Que se va a cumplir la ley que va a significar justicia, no solo en casos espectaculares, sino también en los pequeños casos, en el desrobo, en el transporte público, en la extorsión a la pequeña fonda. Es decir, una seguridad de que hay ley y hay autoridad. Hay una enorme debilidad del Estado, en algunos estados de la República más acentuados que en otros, pero hay una enorme debilidad y quizá eso nos genera una gran desconfianza. Hablaría, hablando de abogados, del Estado de Derecho, del cumplimiento de la ley y de la autoridad moral para hacer cumplir la ley. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la definición de la candidatura del PAN a la presidencia de la República, que evidentemente tú estás buscando, ¿te decepcionó que en la reciente reunión de los aspirantes con el jefe nacional, Ricardo Anaya, no se haya tomado una ruta de avanzar más rápido en las definiciones como tú proponías? De más bien, por lo menos así lo definieron algunos de los aspirantes y también entiendo la dirigencia nacional, el partido de apegarse al calendario pues legalmente establecido, que habla del inicio del proceso electoral en septiembre. En fin, no voy a repetirte todas esas fechas, pero ¿te decepcionó un poco que tu posición no prevaleciera? Bueno, no es mi posición. Yo más bien la he visto como una urgencia no personal, sino nacional. México está pidiendo y demandando otros tiempos. La indefinición prácticamente de Ricardo, porque es el que tiene la responsabilidad de echar a andar las cosas con claridad, pues esa indefinición está debilitando al PAN. Ahora también tenemos otros instrumentos para hacer fuerte acción nacional. Y lo que yo estoy diciéndole a los líderes de mi partido y pues a todos los políticos, no se esperen a que la gente se nos una. Tenemos que ir con la gente. Y eso implica también acelerar las definiciones. Que claro que no, se trata de echar a un lado en los términos legales, pero obviamente las definiciones en política se pueden dar al paso y al ritmo que necesita nuestro país. Y así vamos a gobernar a los ritmos de una sola persona, pues sí es complicado. Nuestro país tiene que crecer a los ritmos del que el país necesita. Nuestro país tiene que definir a los ritmos de nuestro México. El PAN tiene que definirse rápido. De lo contrario, todo está utilizándose de pretexto para debilitar. Ahora, esta urgencia también se puede manipular a través de una alianza. Y precisamente nuestra falta de definición no nos coloca en una posición muy fuerte frente a la alianza. O sea, de repente hubo muchos del PRD bien socializado ahí, bien platicado, y en nosotros pues solo respecto de una persona y dos más que lo acompañan. Es decir, el PAN tiene que caer en la cuenta. No es que me decepcione, es que les hago caer en la cuenta de la importancia para el pueblo de México que hay un PAN definido y que eso nos da mucho más fuerza y nos permitirá entrar con mucho mayor identidad a una alianza o a ir solos por los votos de México. Y en ese sentido, de todos modos, la pregunta ahí está, ¿con quién vamos? Y vuelvo a insistir, pues finalmente hay que ir con la más competitiva, con la candidata más competitiva o con el candidato más competitivo. Y yo también ahí me siento muy fuerte, porque las encuestas pues dicen claramente que yo sin ningún spot en mi vida, sin tener una estructura del partido, al contrario, hasta con algunos obstáculos por ahí, y al mismo tiempo sin recursos públicos, pues la ciudadanía está decidiendo que sea yo la candidata. Y bueno, y también creo y estoy convencida que las mismas encuestas dicen que Ricardo debe ser el jefe nacional. Desgraciadamente hay muchas cosas que se están confundiendo ahorita en términos electorales. Están allá, ahí está Coahuila por algunas declaraciones del INE. Están todos los procesos electorales que también se tienen que decidir al mismo tiempo en noviembre, más de nueve gobernaturas, perdón, las nueve gobernaturas, más de mil candidaturas a presidentes municipales, más de 900 diputados. Es decir, sí hay mucho que hacer en el PAN, en su fortalecimiento y en su claridad. A ver, déjame preguntarte esto. No es que me decepcione, pero sí me preocupa la indefinición que nos debilita. Déjame preguntarte esto. ¿Pueden marchar por rutas paralelas la construcción de la alianza y la definición de la candidatura del PAN? ¿O debiera ser una de las dos la prioridad de los partidos, en este caso del PAN, en este momento? En política tiene que ser, hay muchas cosas que son paralelas. Lo que me preocupa es que no ni siquiera lo están haciendo así, sino por etapas que ha sido muy el estilo. Y eso retrasa mucho y también se presta mucho pretexto y hasta puede confundir posiciones o deseos personales con agendas de partido y de país. Yo sí creo que se pueden hacer las dos. Mi preocupación es que las alianzas exitosas lo fueron en la medida que entramos ya definidos con candidato o con candidata. Definidos, con identidad. Y entonces sí, incluso quien encabezaba la candidatura iba y hablaba con los otros partidos. A ver, está claro que en el PRD no hay mucho apetito para que el candidato de la alianza sea alguien del PAN y viceversa, que en el PAN no hay mucho apetito para que sea del PRD. ¿Tú crees que los dos partidos al final se puedan poner de acuerdo en alguien, militante de algunos dos partidos o de otro partido o un independiente? ¿Tú ves a alguien en el radar que crees que pudiese unificar a las militancias de los partidos para tener un candidato común? Ah, bueno. Ahora, la alianza yo supongo que se hace para ganar, no para que nos llevemos bien o para que nos unamos todos. No es hacia México y ahí es el destinatario final. Entonces, yo, si hay vetos previos, pues está muy mal. Ahora, el PAN, por supuesto, tiene una fuerza electoral mayor que lo coloca, si está bien definido, en una posición que le permite decir, aquí hay quienes pueden competir. Y otra vez la pregunta, si es para ganar, ¿quién es la candidata más competitiva? ¿Quién es el candidato más competitivo? Pero si vamos a meter, pues, algunas fobias o vetos personales, pues entonces sí, se complica. Es lo malo de no haber entrado, entrar definido al tema del alianzo. Eso era fundamental y podemos hacerlo. Y sí te voy a decir, el miedo no es ningún buen consejero para hacer un alianzo. Estoy de acuerdo que tengamos retos como país. Yo sé que nos estamos jugando el futuro o el estancamiento y el regreso al pasado, que se representa en un PRI corrupto, en un PRI irresponsable en finanzas públicas, que hoy lo veo en un PRI que manipula listas electorales. Pero también que se manifiesta en el propio López Obrador, que quiere quitar este PRI para poner el de los 70. Y ese traje no nos queda desde hace mucho, nos queda chico y no representa para nosotros, para el país un futuro. Pero también la falta de definición no nos permite decir claramente ni contra qué estamos ni a qué, a favor de qué estamos. Y esas definiciones son importantes. Yo le daría prioridad, quizás, pero no soltaría la alianza. Ahora, la que va a ganar es la alianza con los ciudadanos. Pues muy bien, Margarita, vamos a estar evidentemente pendientes del proceso interno en el PAN, de las discusiones para la alianza. Y de la siguiente etapa que emprendas, no sé cuál va a ser. Si me puedas comentar brevemente, ya por último, qué sigue después de esta gira Yo por México. Desde luego, pues estaremos tomando decisiones. Pues ahorita mismo voy a hablar con un grupo de emprendedores para platicar qué vamos, qué debemos hacer también bajo su óptica, bajo lo que ellos han vivido con respecto a la creación de centros de innovación para echar a andar los motores que tenemos que echar a andar en México. Y pensando en los millones de jóvenes que quieren ver, pues, tecnología para poder regresar al campo, tecnología para pensar en armar aviones, tecnología para poner sus propios negocios, tecnología para aprender más, tecnología además que les permita competir, no solo en México, sino con todo el mundo. Pero en eso va a encaminar ahorita la reunión que tengo y, por supuesto, más adelante decisiones, sin duda alguna. Muy bien, Margarita, muchas gracias, como siempre, por estos minutos para el programa. Hasta luego, Pascal. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República en 2018.